Reina a mí, por tu sueño, un cumpleaños, te la cantamos a ti. A la gente, a la gente, a la gente, mira que ella hoy llegó. El día de tu cumpleaños, para celebrarlo yo. El día de tu cumpleaños, nacieron todas las flores. Y hoy en tu cumpleaños, ya verán los corazones. Ya viene a estar desierto, ya la luz del día va a estar. Levantate de mañana, mira a quién me amó los tres. ¡Feliz Navidad!